Fui detectado con una enfermedad y mi pareja no entiende que no puedo andar de paseo tan seguido. Este chico les cuenta. Llevo 6 años con mi novia. Desde que la conocí yo fui detectado con una enfermedad autoinmune. Aunque es controlable, tengo síntomas como presión alta, taticardia y problemas intestinales algo complejos. Aunque son cosas que me voy acostumbrando, muchas veces me limitan y por eso solo quiero estar en casa descansando. El problema entra en que mi novia jamás ha entendido eso y cada vez que me siento mal, yo le pido que no nos veamos para que me pueda recuperar. Aún así, ella insiste en venir a verme en mi casa o salir a la calle juntos así. A ella le gusta salir bastante porque trabaja desde casa, así que sale cada vez que pueda para no estar encerrada. En estos últimos 6 años, siempre ha pensado que no la quiero porque según finjo sentirme mal o por otras razones. Yo lo único que quiero es mi espacio para poder recuperarme y ahí verla cuando me sienta mejor. Incluso cuando ella se enferma, le digo que se quede en casa y no le estoy insistiendo en verla. Esa es otra cosa. Cuando ella se enferma, insiste que yo vaya a verla o quiere aún así venir a verme. No entiende que eso a mí me incomoda. En fin, siento que ella solo quiere salir por salir y no tanto por ir a verme. Me gustaría su ayuda. ¿Cómo le hago para que mi pareja entienda que necesito mi espacio para recuperarme y que no estoy fingiendo sentirme mal? ¿Qué me recomiendan?